Música Soy Juan Samayor, alcalde del municipio de Metapán Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al pueblo de Metapán por ver confiado en mi persona para que siga trabajando por los destinos de Metapán pensando siempre en el desarrollo y así de esa manera pues a mejorar la vida de todos los metapanecos es manifestarles de que al mismo tiempo estoy muy decidido, muy dispuesto a trabajar, a esforzarme siempre como lo he hecho pero cada día tratar la manera de hacer las cosas mejor Música Música Beneficio del Salvador ¡Concentración!